Dale Yeah Blot tanque, blot tanque Miente comprende Blot tanque, blot tanque Pohaxi para traje Blot tanque, blot tanque Miente comprende Blot tanque, blot tanque Pohaxi para traje Crepes, blot si tosta, blot tanque Shit don't ever stop a soda, blot tanque Miente santa straight, liba glop, blot tanque Pohaxi baasho, he de mop, blot e tam beta k Wink a big up, miente scoota, blot tanque Miente scoota, lara shit to be a steak, hop e Mekta kere ke, jackpot a dim braka, make the brakes Miente santa die, nobody gave a fuck about that shit A nigga I'm a G, I ain't a creep, I ain't a blood But for real yeah nigga I'm a thug Everyday in the streets I live with my glove You know I'm crazy, I don't give a fuck Protect myself by any means necessary I ain't a nigga that's gonna get buried I ain't a nigga that's gonna get buried I be in the studio smoking up the berry Yeah I drink my honey, fuck the dumperry I'm a Donny, nigga this monster man You wait for Rotterdam, you find the nigga multi plant I do what nigga will, like I do what I can Cooper steal, nigga say horse met the pill Zabasai nigga, wea sad is the shit Wea sad is the shit Blotanky, blotanky Miente comprende Blotanky, blotanky Boaxi para Taiji Blotanky, blotanky Miente comprende Blotanky, blotanky Boaxi para Taiji Governo de gasiado de blotanky Creados de fiado, blotanky Lucifer de gasiado de blotanky Eri o de algo, pero ja salve Mita da bossa, odiosa to me Mita o a casino, fammi po acepte Nunca dios, legami topes tanco a batte Amin tu ma desi choc, mi vida lo mi cabio de Fiat o life, sete me in the trouble Niggas lansata, com duro mi te struggle Niggas lansata, com duro mi tinto Horses straight, ribe money double Cocaine at tinta bobble And they ain't easy out there, no no Niggas lansata, roding kayak Clap a bossy fofo Abotan yung bukuo de mento puwe bobo You better keep it on the low Paso to cine game talk Niggas lansata, riba fame Nan de clap a buta bra Niggas lansata, big chain Niggas lansata, get a clap Ribasaka kometeen, buta bla bla Blot tanke, blot tanke Minte komponde Blot tanke Blot tanke Po aksi para traeje Blot tanke, blot tanke Minte komponde Blot tanke, blot tanke Po aksi para traeje Bloat, bloat langtis Bloat langtis Bloat langtis Si hay que bloat langtis Bloat langtis Si hay que bloat langtis Yeah El problema El swear que me necesita Si te maneras de baile, te levantes por el iniquí No te pierdas ni que solucionas No te quedas sin pretensas No te pierdas ni obstáculos No te pierdas ni que solucionas No te pierdas ni que solucionas No te pierdas ni que te pierdas ni que te pierdas No te pierdas ni que solucionas 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 No te pierdas ni que solucionas